Hola lectores, hoy comentaremos Sopa de Miso de Ryu Murakami. Frank, un insípido turista norteamericano, contrata a Kenji, un joven de 20 años, como guía por los tugurios sexuales de la noche japonesa. El comportamiento de Frank durante el primero de los tres días que han de pasar juntos, es tan extraño que Kenji comienza a sospechar que su cliente puede ser en realidad un asesino en serie que tiene atemorizada a la ciudad. Kenji desciende involuntariamente a un infierno de violencia y maldad inconcebibles. Ryu Murakami no ofrece respuestas, pero cuestiona con inmensa habilidad la relación de amor y odio entre Japón y Estados Unidos, la prostitución adolescente como respuesta a la necesidad de aceptación, el vacío moral de la sociedad moderna o la soledad en un planeta multicultural. Japón es conocido por su belleza y su rica historia, pero ese país tiene también un lado oscuro que no se explora tanto. El sórdido vientre de Japón está expuesto en Sopa de Miso, que se centra en el comercio sexual y la vida nocturna de Tokio. Kenji, un joven guía turístico, lleva a un turista estadounidense llamado Frank de Paseo. Pero Frank es mucho más siniestro de lo que parece y no pasa mucho tiempo antes de que Kenji se vea arrastrado a una pesadilla de la que desearía poder escapar. La historia comienza cuando Kenji conoce a Frank y organiza un recorrido por el distrito de Kabukicho. El área está llena de lugares con espectáculos eróticos, bares decadentes y pops de karaoke destinados al emparejamiento. Se acerca la víspera de Año Nuevo y Frank le dice a Kenji que quiere experimentar el lado más salvaje de Tokio. Al igual que Frank, como lectores nos sentimos atraídos inmediatamente por el colorido entorno de ese distrito de Tokio, cuya vida nocturna es impactante, peligrosa y muy vívida. Kenji pronto se da cuenta de que hay algo extraño en Frank, desde la forma en que miente sobre sus antecedentes hasta su comportamiento errático. Lo más preocupante de todo es el rostro, que hace que Frank parezca que está listo para matar a alguien en el acto. La tensión aumenta gradualmente y comenzamos a sentir lo asustado que está Kenji. Los dos se abren camino a través de varias actividades, hasta que Frank decide que quiere encontrar una prostituta. Esto conduce a una escena que revela la verdadera naturaleza de Frank. La relación de Kenji con Frank se desarrolla hasta un punto en el que no sabemos lo que podría pasar, y Murakami sigue aumentando la sensación de pavor. Muchos personajes de este libro se sienten como si estuvieran matando el tiempo y tratando de llenar el vacío que se ha desarrollado dentro de ellos. Es un gran comentario sobre cómo alguien puede hacer todo lo posible para intentar sentirse vivo. Se relaciona con la imagen de la sopa de miso, que representa la versión japonesa de Frank. Todos están flotando en el caldo, y solo unos pocos saben cómo vivir de verdad. En Frank, Murakami ha creado un personaje que es a la vez tonto y calculado, una criatura que vive al margen de la sociedad y se alimenta de ella, pero que encuentra un cierto propósito en su propia existencia que a menudo encuentra ausente en sus víctimas. La psicosis es la fuerza impulsora que está detrás de la existencia cotidiana de Frank, pero también se cierne sobre el libro y sobre Japón como un símbolo bastante obvio de la propia Norteamérica, algo que Murakami revisa repetidamente a través de Kenji durante el transcurso de la novela. Este aspecto de Frank es ciertamente el corazón de la historia, y no la ultraviolencia que es la misión de Frank. Murakami nos lleva directamente a una escena de violencia, describiendo con detalles surrealistas y morbosamente claros un momento en el que Frank se desata por completo, lo cual es suficiente para impactar todo lo demás en el libro, dejando que la atmósfera siniestra lleve el resto de la historia. Pero esta sigue siendo la historia de Kenji, no la de Frank, y aunque Frank es el catalizador, Murakami utiliza la atracción gravitacional de Kenji para explorar cuestiones mucho más profundas de la identidad personal, cuestionando la idea del carácter nacional japonés, la relación de Japón con Estados Unidos y las implicaciones psicológicas del vacío que el autor revela bajo la superficie de la vida japonesa. Si bien las complejidades y formalidades de la industria del sexo en Japón sirven para resaltar estos temas, el sexo en sí es menos una característica de esta historia que su sórdido entorno mercantilizado. Sopa de miso es una mirada estrecha y centrada en una porción de la vida, y Murakami se limita al marco en el que viven los personajes. Esta singularidad convierte a Kenji en un narrador convincente y creíble, además de permitirle al autor dominar los espacios confinados de la historia, lo que la convierte en una lectura rápida y frenética. El escenario contemporáneo nos da una sensación de inmediatez, lo que convierte a Frank en un personaje muy real y muy posible, sin importar cuán improbable sea su existencia. En última instancia, todo esto se suma a un libro esbelto y nítido, que se basa en lo espeluznante y gráfico, para hacernos pensar en la sociedad y en nuestro lugar en el mundo, a través de los ojos de un demente. En lugar de celebrar la violencia o el horror por sí mismos, Murakami usa esos clichés para hacer preguntas más amplias, y lo hace con la conciencia del lector como cómplice del interrogatorio. En un momento, Kenji incluso alude al síndrome de Estocolmo en su relación con Frank, y es como si Murakami estuviera asintiendo con la cabeza al lector, en reconocimiento de que también compartimos el terror y la simpatía de ese espacio cerrado. Murakami crea una vista siniestra y conmovedora de Japón que rara vez se muestra. Nos encontramos absortos desde la primera página, y es de apreciar ver un lado diferente de un país que para muchos resulta intrigante y desconocido. ¿Y tú, ya has leído Sopa de miso, de Ryu Murakami? ¿O es un libro que te llama la atención y que quisieras agregar a tus próximas lecturas? Cuéntanos tus opiniones en los comentarios. No olvides darle la manita arriba a este video, suscribirte al canal si aún no lo has hecho, y activar la campana de notificaciones para recibir una alerta cuando se publique un nuevo video. También puedes compartir este video con cualquier persona a quien creas que le puede interesar y ser de utilidad. Hasta entonces, ¡félices lecturas!